¿Se ve bien? Yo que por supuesto. Bueno, entonces redole tambores. ¿Pasamos para allá? Sí, para verlo con banda. Permiso, chicos. Oye, el baterista que está en la banda fue el mismo baterista que estuvo en Villa 97. No le creo. ¿Sabes qué? No te reconocía. ¿Qué pasó, viejo? Está más joven. Seguro, sí, señores. Un dúo de excepción, músicos talentosos que el público quiere muchísimo, vuelven a juntarse después de 13 años de estar separados. Así es, un grupo chileno, nuestro, que sin duda viene a reconquistar a todo su público. Nos tenemos acá, la sociedad. Ahí estamos, por mi mando y por mi orgullo, canta la sociedad. Lloran las guitarras, lloran los violines, Porque a mi lado ya no está. Qué difícil es llenar El vacío de un amante que se va Destilando penas, sufro mi condena, quisiera ser fuerte y no llorar. Y, pero, ¿cómo hay de olvidar, si en mi pecho, su recuerdo siempre está? Por mi maldito orgullo, la dejé marchar Y me tragué mi llanto para no llorar Por mi maldito orgullo, no pedí perdón Y ahora tengo herido el corazón Destilando penas, sufro mi condena, quisiera ser fuerte y no llorar. Y, pero, ¿cómo hay de olvidar, si en mi pecho, su recuerdo siempre está? Por mi maldito orgullo, no pedí perdón Por mi maldito orgullo, no pedí perdón Y ahora tengo herido el corazón 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 Y ahora tengo herido el corazón